Consideró como negativo todavía el presupuesto presentado por el gobierno. ¿Qué decirá ello y sobre los salarios de los funcionarios que no se van a ir a reducir? Es un presupuesto que tiene como propósito que sea el gobierno el que se apriete el cinturón y que cuidemos la creación de más y mejores empleos para los mexicanos. Que sea entonces las familias de México quienes se beneficien de un presupuesto responsable que le dé estabilidad a la economía frente a un contexto internacional adverso. Sin embargo, que quede muy claro, ningún programa social recibirá de ninguna manera un recorte y todos los beneficiarios de los programas sociales en el país seguirán recibiendo sus beneficios. Ese es un compromiso del PRI nacional. ¿Qué hablaba? ¿Qué hablaba a niveles? Así es, hemos expresado nuestro reconocimiento al trabajo del doctor Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda, quien lo hizo con talento y con patriotismo impulsando una agenda muy importante de reformas estructurales. Por otro lado, reconocemos el talento y trayectoria del doctor José Antonio Milí para ocupar de nueva cuenta la Secretaría de Hacienda de manera responsable y talentosa como lo ha hecho a lo largo de sus distintas responsabilidades en el sector público mexicano y celebramos también el nombramiento de un político profesional al frente de la Secretaría de Hacienda de Hacienda de Hacienda. Así es, me he comprometido con el triismo de Guanajuato, con todas las mujeres y hombres guanajuatenses a estar presente en el proceso de activación política en Guanajuato para poder ofrecer las mejores alternativas de desarrollo económico, social y cultural para mejorar las condiciones de seguridad y que sea el triismo el que pueda encauzar las demandas de la ciudadanía que se expresan en distintos puntos del Estado de Guanajuato. Estaremos de regreso en Guanajuato en un entorio y hemos instruido a las distintas estructuras del partido a que conviertan la pluralidad política que les caracteriza en unión política a favor de la construcción de soluciones para las mujeres y hombres de Guanajuato. Es un mensaje, hablando de Guanajuato, pues habla de que no notes unidad. En este sentido, digo, ha habido muchas expresiones de liderazgos quienes se pronuncian a favor de que Santiago García salga de la dirigencia. ¿Usted está en la mesa lo de la permanencia de Santiago García o no? Todo partido político encuentra fortaleza en la pluralidad de expresiones y las distintas opiniones que se dan al interior del instituto político. Tenemos aquí una actividad política que demuestra a la ciudadanía todavía mayor elemento de educación cuando se convierte en unidad de propósito de trabajo compartido a favor de las mujeres y de los hombres de Cuba. Hemos establecido también que en los próximos 30 días se nombrará un delegado especial del Comité Constitucional para que ayude al trabajo dentro del partido, apoye a la diligencia del directivo estatal que actualmente lleva a cabo la responsabilidad y que se inicie la calendarización de procesos para modificar y actualizar las estructuras municipales del Estado de Guanajuato. Era un proceso político que debió de haberse realizado hace tiempo y que ahora iniciaremos en los próximos 30 días para el beneficio de las mujeres y los hombres. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Manuel López Obrador se le ha invitado a debatir de manera muy puntual para que aclare las mentiras que presentó en su declaración 3 de 3. Pero además de mentiroso, López Obrador resultó sacatón y ha rechazado el debate. Le insistimos en el mismo debate porque el pueblo de México merece como ser de dónde obtuvo sus ingresos, por qué no los declaró en su declaración 3 de 3 y que ya no sea ni mentiroso ni sacatón.